Pese a la rebaja decretada por el gobierno de 10 lempiras a los combustibles, reiteró que mantendrá fijos estos valores hasta que se superen las amenazas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha disparado su precio en el mercado internacional y por eso no se ve reflejado entre los consumidores. La reciente rebaja de 10 lempiras aplicada al precio de los combustibles, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro, se mantiene fija, ya que se aplica a un elemento, a un renglón de la fórmula del precio de los carburantes que es fija, como es el ACPD. Por ende, sin la reducción del precio y el subsidio otorgado por la mandataria, en la actualidad estaríamos pagando el galón de gasolina a 118.26 lempiras. El funcionario junto a técnicos especialistas en carburantes ofreció un panorama de lo que significan estas salsas, que el pueblo no ha podido disfrutarlos pese a que Honduras su costo promedio es de los más bajos en la región centroamericana. Al día de hoy, el efecto de eso se refleja hoy en el precio, porque no se han recuperado ese volumen que ellos manejaban en ese momento. Asimismo, pues hay situaciones geopolíticas que ustedes están también informando en estos momentos, que es el tema de Ucrania. Todo eso hace presión en el precio del petróleo. Asimismo, sumado a ello, son los inventarios que existen hoy en el mundo. Todo el mundo, todos los países industriales que están viendo qué puede llegar a pasar, están tratando de acaparar. El precio del barril de referencia que se compra es WTI. Supera en los actuales momentos los 95 dólares el barril. No impide entonces recibir un costo menor entre los consumidores. Cada lunes, la estructura refleja el precio que ha tenido en la semana anterior. Y esto, como les quiero repuntar, es lamentablemente la tendencia es salsista en todas partes del mundo. Nosotros no somos la excepción. La estructura refleja fielmente lo que pasa en el mercado internacional. Y es alimentada diariamente con estos datos. Honduras no cuenta con una política energética que le haga frente a estas variaciones de precios en el mercado. Por lo que explicaron que hasta ahora se reunirán con diversos sectores para definir estrategias y establecer un colchón para mantener precios, sean estos hacia arriba o hacia abajo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámara, Simarmin López Uchini, les hemos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!